Cuando te dicen que te van a dar quimioterapia y que el pelo va a comenzar a caerse, al principio es doloroso. Mi signo de identidad era el pelo. Yo nada más que de pensar, ¿me voy a quedar sin mi pelo? Yo me moría. Me moría. El mundo se te viene un poquito encima, porque estamos acostumbradas a nuestra imagen de pelos largos y bueno, es duro. Es doloroso sobre todo por el hecho de enfrentarte a tu entorno. Tú sabes que estás enferma, pero a partir de ahora todo el mundo va a saber que estás enfermo cuando te ves. Quizás lo que peor se lleva no es que uno esté enfermo, sino que la gente te observa y te mira con pena, como si realmente te siente enfermo y quiere que tú te sientas como enfermo. La palabra exacta es que no la sé, pero es que te miran con una cara rara, como si ella estuviera enferma. A lo mejor dirán, ay mira, estás enferma, pero es que eso no pasa nada, porque estás enferma, pero te están curando y ya está. Yo no he salido calva a la calle, yo siempre salía con el pañuelo y la verdad que eso es que todo el mundo te mira. De hecho, yo me compré una peluca por evitar el cómo me van a ver los demás, pero yo en casa no la tengo nunca puesta. Y calva sin pañuelos es que yo creo que ninguna mujer es capaz de salir. de salir. ¡Gracias! Ahí está. Ahí, ahí. Me gusta, me gusta ese perfil, Lidia. Manténlo. Las modelos que vemos retratadas en los medios de prensa, en la publicidad, en la moda, bueno, son mujeres absolutamente perfectas y absolutamente irreales, ¿no? Creo que no es la parte media de la sociedad, ni mucho menos. Pero sí que crean unos cánones de belleza que, evidentemente, después la realidad nos devuelve que no son así, ¿no? Se busca, quizá en exceso, la perfección del rostro o la perfección del cuerpo, cuando la verdad es que la humanidad es mucho más general y hay muchos diferentes tipos de personas, de hombres, de mujeres, de niños, y entonces el tener que buscar siempre en este tipo de fotografías el que la piel esté perfecta, el que no haya granos, el que no haya pelitos, eso, resulta un poco artificial. Entonces, si realmente una persona tiene un granito o tiene una rayita o tiene algunas facciones, el retoque de Photoshop, el ponerle un poco más delgado o quitarle y ponerle… La verdad que está alterando un poco lo que es él, la esencia de esa persona o de esa chica. Se envía un mensaje de una perfección que prácticamente no existe, pero es lo que se trata en ese caso, de que la gente lo vea y le llame la atención sobre un producto, sobre una ropa determinada, sobre un centro comercial. Pues claro, te ponen delgada, mona, con los pelos, que si el champú este, que si haré unos rizos… Y no te muestran nunca a una persona calva. Bueno, nunca nos demuestran que estando calva puede estar bien y bella. Bien. 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 ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? Venga, nos toca así. Sí, a mí no hay otra forma. Bueno, yo soy Katy. Ya, ya me lo han dicho. Ya lo han dicho, ¿verdad? Y bueno, te toco como fotógrafa. Me han dicho que eres fenómena, me han dicho. Bueno, bueno, eso ya lo veremos más. Y veterinaria. Sí, eso sí. Veterinaria viajera y fotógrafa. Ya digo, pues yo soy procuradora, viajera y cocinera. Mira, tú, cada una tenemos nuestra… Bueno, ¿y qué tal María José? ¿En qué momento estás de tu tratamiento? Pues mira, ahora está mi segunda casa porque vengo todos los martes. Sí. Llevo ya dos meses. Bueno, el año pasado. Venía cada 15 días y ahora pues vengo a mi segunda casa. ¿Cómo cuando vine? Uy, cuando me lo comentó Juan de la Hava, pues lo primero fue sorprenderme. Porque es que ni se me había planteado hacerme una fotografía sin peluca. Que te hagan fotos calvas y bellas. Eso a la sociedad, no sé, a lo mejor le va a sonar un poquillo raro. Uy, sin pelo. Digo, bueno. Dice, ¿no te da? Digo, no, no, porque como yo en casa estoy así, digo, a mí no me da nada. Después ya te paras y dices, bueno, pero es que realmente es una forma en la que puedas ayudar a otras personas, ¿no? Y el hecho de yo saber que hay mujeres que lo están pasando muy mal y yo puedo poner mi granito de arena a la hora de decir que, oye, que no, que hay una puerta y que se puede seguir para adelante y que se está bella sin pelo. Bueno, porque lo importante es la belleza interior, es lo que tú transmites. Y si tú transmites belleza, te van a ver bella. Eso es así. ¿Ya? Sí, se acaba de decir. Venga. Bueno, María José. Mira. ¿Se verá que en este contralucio tenía un poco el pelo acá? Un poquito real. Vaya por Dios. Podíais tener peluquero o algo. Yo que los veo en los maquilladores y todas esas cosas. En vez de tanto aparato. ¿Ya? Si quieres empiezo yo hablando. Venga, tú. Venga, sí, sí. Diciendo que esta es mi segunda casa. Venga, venga, venga. Katy, si quieres empiezo hablando diciendo que esta es mi segunda casa. Vale. Para cortar un poco el… ¿Va bien? Si él empiece, ¿no? Venga, va. Vale. Como tú quieras. Venga, vale. Para cortar porque venga. Yo creo que ya estamos muy conscienciados en todo, tanto en homofobia como en todo. Yo creo que estamos todo el mundo muy conscienciados. Y porque una persona aparezca con vitílico también, con manchas en la piel, sin pelo o algo, no tiene por qué ser de algo de, uh, no la miro ni nada de eso. Es que no entiendo si hay gente todavía así, no la entiendo todavía. Porque hoy estamos en una sociedad que tenemos que entender todo. Entonces, si una persona está sin pelo, lo primero que deberían de pensar es, vaya fuerza. No voy a decir la palabra, pero vaya fuerza y vaya lo que está pasando y todo eso. Y por eso no hay que tenerle miedo a la gente y los cánones ahora que aparece y todo eso. La Teniente O'Neill se rapó, la película tan famosa se rapó y todo el mundo veía a la Teniente O'Neill. Oye, mira, se ha rapado y apareció una moda de todo el mundo rapándose el pelo. ¿Por qué no? Yo me puedo rapar el pelo y no estar enferma o no estar con lo que estamos pasando. No tiene por qué estar sin pelo, síndrome de enfermedad ni nada de eso. Bueno, y del proyecto, porque, bueno, tú serás la persona que yo retrate y, de alguna manera, a mí me gustaría que la cámara, pues fuera como un instrumento que nos ayudara a ambas, ¿no? Porque esto es una cosa que tenemos que hacer en dúo, ¿no? Que me ayudara a exteriorizar tus sensaciones, tus sentimientos, tus vulnerabilidades. ¿Cómo podemos enfocar? Porque yo siempre te puedo dar ideas, pero, básicamente, a mí me gustaría saber qué es lo que tú quisieras mostrar con esa fotografía, pues a la sociedad o a la gente que lo está pasando, que todos estamos en el mismo bombo, ¿no? Pues mira, una de las cosas que más es la actitud positiva que hay que tener ante una enfermedad. Es decir, si es un jarrón de agua, cuando te enteras que tienes cáncer, porque sí, la palabra cáncer es peligroso, ¿no? Pero, bueno, que ya todo tiene casi cura. Entonces, pues tiene un... Y la gente, hay muchas compañeras que yo veo aquí en la quimio, que vienen pálidas, que vienen muy tristes. Y, entonces, decir que se puede vencer el cáncer. Entonces, en la actitud positiva del tratamiento de la enfermedad, sobre todo, ¿no? Que se puede vencer perfectamente si uno quiere. Es muy importante que todos los que estén alrededor tuyo, que no te traten como una enferma, o con lástima, o pobrecita. Porque a mí, por ejemplo, gracias a Dios no me afecta por lo positivismo que yo soy, por mi forma de ser, ¿no? Pero ya hay gente que le molesta, hay gente que la hunde. O sea, que estamos enfermas, pero que el mundo no se termina aquí, con esta enfermedad. Que esto se cura, y si no se cura a momento dado, pues, tú tienes que tener esperanza y seguir viviendo. Y que te traten como una más. Que no te traten, pobrecita, ponte, coge esta silla. No, 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 no. Que te traten como una persona normal, como una que está sana. Y entonces tú te sientes bastante mejor. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te maquillan, te ves guapa, te hacen fotos, tus poses, en fin, una experiencia muy, muy chula. El maquillarme, el vestirme de moda, con un vestido lindo que llevo, pues la experiencia ha sido eso, como una modelo. Como una diva, me he sentido como una diva total. Yo decía, yo soy aquí la marquesa del Palacio de Viana. Estupenda, que ojalá se hicieran muchísimas más cosas de estas para ayudar a todo el mundo, que esto es estupendo. Mira, yo te quería hacer una pregunta. Tú me has dicho antes que nunca habías hecho fotografías a personas sin pelo. A personas sin pelo no, personas con cáncer de mama sí. Y a ti te supone algo y una incomodidad cuando me has visto que has aparecido yo totalmente, vamos, sin peluca, sin gorro. A mí me has parecido muy valiente. Y luego, bueno, ya te lo he dicho, la primera impresión que yo te he visto es que me esperaba una mujer carva, evidentemente, ya iba un poco preparada. Y luego, además, antes que la carva he mirado tus ojos, me han impactado más. Quizás porque al no tener pelo, pues tengo menos cosas en las que fijarme y evidentemente los ojos sobresalen en tu cara, ¿no? La mirada. Entonces, como que me han atrapado y ya no miraba si tenías pelo o no. Pues la verdad es que ellas piensan que la puedes mirar de alguna manera distinta. Es cierto, no se lo he dicho a mi modelo, pero es verdad que la primera vez cuando te enfrentas a ellas algo te choca de lo que hemos hablado de un canon que tenemos establecido. Y algo te choca en la cabeza interno de que algo no coincide. Cuando estás en la sesión, pues en principio entras tú con más reparo que el que tiene ella, ¿no? Y luego, al ver ese no reparo que tiene ella, pues tú te vas también integrando y te vas acomodando a la situación. Y incluso yo, por ejemplo, a mí que se me cae muchísimo el pelo, digo, y ahora al verla a ella, digo, yo me quejo de que se me cae. La verdad es que se me cae mucho y he perdido muchísimo. Y luego me quejo de que se me cae y la veo a ella con esa fortaleza y esa alegría disfrutando de la fotografía y sin complejo. Pues reconocer que cuando ha pasado un tiempo, sinceramente, ya no me acordaba que no tenía pelo. Me parece importantísimo, magnífico y de una gran valentía por parte de ella. Me parece que es un gran paso a intentar que se vea como una cosa más normal y que no se vea como se está viendo, ¿no? Como se ve una mujer calva, pues se queda una mujer calva igual de bella. La belleza no está en el pelo, vamos. El día que pongamos, seamos capaces de poner 20 fotos en las tendillas de mujeres calvas y además con belleza, ¿vale? Le haremos pensar a cualquiera que pase por allí de qué va el tema, de qué se trata, por qué están allí. ¿Qué me quieren decir 20 mujeres o 20 fotos de 10 mujeres enseñando su calvicie y además de forma espectacular? Espectacular. Estar en muchos sitios, en muchos centros cívicos, en muchas exposiciones, pues de primeras sí que te hace pensar y te hace pensar y te hace pensar, oye, yo realmente soy una persona anónima, quiero participar en esto, no quiero, te hace plantearte ciertas cosas. El que las fotos estén en la calle pues me da un poco de vergüenza, pero en fin, ya está. No pasaré esa semana por las tendillas, mucho. No lo sé, no lo sé. O igual sí, no lo sé, es que me va a dar vergüenza. Pero bueno, incluso, ya te digo, con el confinamiento a lo mejor hay gente que ni siquiera sabe que estoy mala y se enteran cuando me vean las fotos. No sé, como he salido poco este verano, la verdad. Evidentemente nadie me ha visto, o casi nadie me ha visto sin peluca. Pero cuando me vean, a lo mejor ahora hay personas que no se han enterado, entonces me llamarán y me preguntarán. Y simplemente podemos contarlo como, pues mira, si ha pasado esto, pero gracias a Dios ya prácticamente ha terminado. Pues mira, una forma más de demostrar que se puede seguir con tu vida a pesar de todo lo que estamos pasando en este momento, y a pesar de no tener pelo y a pesar de muchas cosas. Bueno María José, ¿qué es lo que te hizo decidirte a participar en el proyecto? Sabiendo que bueno, que luego después va a ser un proyecto muy público, donde van a mostrarte fotografías de gran tamaño, te vas a mostrar con tu calvicie. ¿Cómo has gestionado todo esto y has sacado valentía para decir, yo quiero participar? Mira, cuando Juan de Lava me lo propuso en consulta, cuando me dice, María José, estábamos haciendo un proyecto sobre Calvas y Bellas, me gustaría que participara en ello. Léete el proyecto, vamos, era un folio, si estás de acuerdo lo firmas y si no, no pasa nada. Total, me lo estuve leyendo y estaba mi hijo al lado y se lo comenté, digo, Fernando, digo, ¿a ti te importa que yo salga en público Calvas? Yo no sé si podía molestar a mi hijo, por sus amigos, que a su madre la vieran Calvas. Y me dice, mamá, haz lo que tengas que hacer. Si tú quieres, lo haces y si no quieres, no lo haces. Total, que como me estaban poniendo la quimio, estaba yo, estaba ahí sentada y estaba leyéndolo, lo firmo, no lo firmo. Digo, bueno, si momento dado puedo ayudar a la gente y por mí misma, verme natural y demostrar que aunque tenga esa enfermedad, el cáncer, puedo salir perfectamente, que no me vean como enferma, ¿no? Y digo, bueno, digo, vamos a intentarlo, si un momento dado lo pienso y después que me vaya a dar vergüenza, pues se lo digo a Juan y me quito y digo, ¿qué no? Que venga pa'lante. Digo, venga pa'lante. Yo cuando la gente vea la exposición en la calle me gustaría que vieran lo guapas que estamos, porque nos han puesto con estos vestidos y el maquillaje, nos han puesto muy guapas y quisiera que vieran eso, que una mujer puede estar guapa sin pelo, la belleza es algo más que una peluca. Mírame, estoy enferma, pero no pasa nada, o sea, la vida sigue, es una situación física, es un pelo que te lo puedes cortar en cualquier momento, que vuelva a crecer. Entonces, mírame como mira todo el mundo, o sea, no me tienes que mirar ni con compasión, ni con rareza, ni con extrañeza, ¿no? Simplemente estoy calva. Es lo que se está reivindicando, ¿no? Podemos estar sin pelo y en la calle, tranquila. Exactamente igual que lo están los hombres, no hay ningún problema. Podés estar en la calle sin pelo y encima estar guapa. Yo creo que la primera impresión que se van a hallar, nada más verme, se fijarán en mi cabeza, seguramente. Pero después de esta conversación quizás se fijen más en lo que yo he podido transmitir y dejarán de verme calva. A lo mejor llega el día en que vemos la exposición, veo la foto y digo, ¿por qué no voy a ser capaz de salir todos los días yo así, con lo cómoda que estoy y con lo fresquita y con lo bien que estoy? No sé si voy a ser capaz, de verdad te lo digo. Esta campaña creo que puede ayudar a muchas mujeres que a lo mejor con la quimio están perdiendo su pelo. Yo creo que les puede ayudar eso, que la unión hace la fuerza. Cuanto más seamos, más nos normalicemos y más calma salgamos a la calle, mejor. ...y el 70% de la mujer es que... ...el caso final ha cambiado en su posición y en el código vivi en cada una de las fotografías, para ser de ver. Eso son dos. Aplausos Esto es totalmente lo opuesto a lo que yo hubiera hecho antes de él. Entonces el cáncer te cambia mucho, mucho, mucho. Muchas cosas para mal, pero otras cosas para bien. Entonces hay cosas que antes no me hubiera atrevido a hacer. Esto, por ejemplo, y lo he hecho. Y me llevo todo, me llevo ilusiones. Me llevo el cariño de todos vosotros. Me llevo un sentimiento muy grande saber que pongo mi granito de arena para ayudar a otras personas. Me llevo tantas cosas y tan grandes, de verdad, que lo recordaré durante toda mi vida. Creo yo. Amén. 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 Gracias te doy Gracias te doy Gracias te doy Gracias te doy